¡Hola! Bienvenidos. En este video vamos a hablar del relieve. El relieve es el conjunto de las diversas formas que tiene la corteza terrestre como consecuencia de los movimientos de las placas tectónicas o de agentes externos como el clima, la lluvia, el viento, las olas del mar, la vegetación y la fauna. Asimismo, originan un tipo determinado de región natural. Tanto la superficie de los continentes como el del fondo del mar tienen diversas formas de relieve. El relieve puede ser oceánico. Son partes del terreno terrestre que están por debajo del nivel del mar. También puede ser continental. Son las partes del terreno terrestre en relación a nivel del mar. Por ejemplo, la meseta, llanura, montaña, depresión. Los procesos que modifican el relieve ocurren en el interior de la Tierra debido a la dinámica de las placas tectónicas, que originan volcanes y sismos. El movimiento de las placas tectónicas ocasiona grietas en la superficie terrestre. Existen también procesos externos que lo moldean, como la erosión, que es el desgaste del relieve por el agua y el viento, principalmente. Veamos las características de los principales relieves. Montañas. Son las formas del relieve con mayor elevación y pendientes pronunciadas. A un conjunto de montañas alineadas se le conoce como cordillera o sierra. Meseta. Son formaciones elevadas y relativamente planas, también llamadas altiplanicies o altiplanos. Se originan por las erupciones volcánicas, por la erosión o por la elevación de terrenos planos cuando ocurren movimientos de placas tectónicas. Llanuras. Son superficies casi planas con pendientes suaves. Se forman con los depósitos acarreados por los ríos, por la elevación de terrenos que hace millones de años fueron fondos marinos o por antiguas montañas que se han desgastado. Depresiones y valles. Son zonas bajas de la superficie de la tierra. Pueden ser el resultado de hundimientos o del desgaste causado por el viento o el agua. Ya hemos observado muchos tipos de relieves. ¿Cómo es el relieve del lugar donde vives? ¿Es montañoso o está sobre una planicie? ¿Existen volcanes? Coméntalo con tus amigos y escríbelo en los comentarios. Espero te haya gustado mucho este video. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!